Te quiero regalar mi shampoo, El Muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca El Muchachón, realizando tu reseña de El Shampoo, El Muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, El Muchachón. Pero no solo eso. Actualmente me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, El Muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de El Shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de Internet de El Muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de El Shampoo, El Muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de El Muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de El Shampoo, El Muchachón. Y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, El Muchachón. Quizás eres un principiante en el afeitado de tu barba o quizás llevas varios años haciéndolo mal. Por eso hoy te diré los errores más comunes que suceden al afeitarte la barba. Número uno es que no preparas tu piel. La piel del rostro es muy delicada como quizás ya podemos saberlo y el afeitado es algo muy abrasivo para nuestra piel. Por lo que lo mejor que podemos hacer es preparar nuestra piel antes de afeitarnos para que así el daño no sea tan grave. O por lo menos que nuestra piel no sufra tanto. Número uno es que debemos de humedecer un poco la zona a afeitar con agua caliente. O en caso de que te afeites durante la ducha, el vapor del agua caliente va a ayudarte a abrir esos poros y sea más fácil el afeitado. Además de que te ayudará a abrir los poros de tu piel para que sea más fácil el afeitado, también ayudará a que no sea tan doloroso al momento de pasar el rastrillo o la navaja. Algunas veces pudieras sentir que los vellos al momento de pasar el rastrillo o la navaja se jalan un poco. Y uno de los motivos por los cuales pudiera suceder esto es que tu piel no está bien preparada. Así que puedes hacer estos pasos que te acabo de aconsejar. En caso dado que no lo hagas en la regadera o que no lo hagas con agua caliente, solamente así poniéndolo en tus manos, pudieras humedecer un poco una toalla de esas chiquitas o cualquier toalla, pero humedeces la toalla con agua caliente. Luego te la pones alrededor de tu rostro, contemplando principalmente esta zona de la barba. La pones unos minutos y después te afeitas. Error número dos es que presionas demasiado en la zona de la barbilla o debajo aquí en tu cuello. Cuando presionamos demasiado fuerte en esta zona podríamos provocar cortaduras. La navaja o el rastrillo debe de pasarse sobre esta zona sin hacer demasiada presión, solamente casi frotando, volando, para así evitar las cortaduras. Número tres de los errores que podrías hacer al afeitarte es que no estás utilizando espuma para afeitar. Este punto es muy importante porque la espuma para afeitar puede ayudarnos muchísimo para que no nos jalemos o no nos lastimemos tanto la piel y que no jalemos los vellos al momento de afeitarnos y que la navaja pueda deslizarse mucho mejor y sea más fácil para nuestra piel y que no lastime tanto. Además que el afeitarnos con espuma y poner previamente la espuma ayuda a que eso ablande un poco los vellos de nuestra barba, de nuestro rostro y sea mucho más fácil retirarlos y afeitar. Error número cuatro y es de los más comunes afeitarnos en contra del crecimiento del vello. Y créeme que esto es algo típico que todos hacemos. Si nos afeitamos en contra del crecimiento de nuestro vello es muy probable que nos cortemos, que nos irritemos o que nos jalemos más fácil los vellitos. Siempre debes de identificar hacia qué lado crecen los vellos en tu rostro y de hacia esa dirección debes de estar afeitando. Esto además de prevenir cortaduras e irritación también ayuda a prevenir vellos enterrados. Error número cinco es que no utilizas navajas nuevas o utilizas una muy vieja por mucho tiempo. Con el paso del tiempo el uso de las navajas va perdiendo su filo y eso va haciendo que sea más difícil afeitarte. Y si llegas a utilizar una navaja sin filo puedes llegar a cortarte, a irritar tu piel. Además que lastimarás muchísimo más esa piel. Y también será mucho más complicado cortar el vello y tendrás que pasar la navaja varias veces o en alguna ocasión tener que hasta jalar pareciera ese vello como si lo hicieras con una pinza para cejas porque estará muy difícil por el falta de filo que tiene esa navaja. Y eso te va a causar mucho dolor. Lo mejor siempre es estar checando el filo de tus navajas para que en el momento que sientas que ya no te afeitan de la misma manera cambiarlas inmediatamente por unas nuevas. Error número seis es que no cierras tus poros después de haberte afeitado. Así como es importante abrir los poros de nuestra piel para afeitarnos mejor es muy importante cerrarlos después de afeitarnos. Esto puede ayudar a detener el sangrado en caso de que nos hayamos cortado. Se realiza aplicando un poco de agua fría en la zona rasurada o afeitada. Ya sea que te eches agua te laves la cara con agua fría o que pongas una toalla con agua fría en esa zona. Y error número siete es que no aplicas alguna crema después de afeitarte. Lo mejor que puedes hacer después de afeitarte es darte un pequeño chiqueo a ti y a tu piel. La maltrataste, la irritaste y lo mejor será ahora consentirla. Aplica una crema hidratante después de afeitarte para que así no esté tan irritada y la ayudes a recuperarse lo más rápido. Y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si es que eres alguien que esté empezando a afeitarse apenas o en caso dado que ya lleves tiempo haciendo esto del afeitado pudiera ser que lo estés haciendo mal. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram a mí y en TikTok que por allá te comparto más consejos y más contenido y no olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón esta marca enfocada al cuidado del cabello para que así tú también tengas más consejos de cómo puedes estar mejorando la salud de tu cabello. Y no olvides conseguir mi shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte a otro trabajo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque suscribirse es completamente gratis y así no te pierdes nada del contenido. Si te gustó este video dale like y déjame aquí abajo en los comentarios cuál de todos estos errores has estado cometiendo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.